Música Marisol Huerta, analista senior del Banco BxMás, nos trae de lunes a viernes el resumen de los mercados de que debe estar usted enterado, porque es información que tiene poder, que vale oro pues aquí está nuestra querida colaboradora, amiga y experta de las principales reconocidas aquí en el país del sector consumo y también pues de toda esta perspectiva bursátil. ¿Cómo estamos mi querida Marisol? ¿Me escuchas? Hola, ¿qué tal Miguel? Bien, buen inicio de semana para todos y pues sí, efectivamente aquí con las noticias financieras de esta semana. Pues bienvenida amiga, buen lunes, buen inicio de semana y adelante con la información. Pues nada Miguel, el día de hoy los mercados iniciaron la semana de forma positiva, están teniendo un avance el Nasdaq está subiendo .36, el Standard & Poor's está subiendo .5% y el Dow Jones está subiendo 5% también. Quiero comentarte que la semana anterior los mercados tuvieron un repunte bastante significativo, el Nasdaq subió cerca del 6% y el Dow Jones y el Standard & Poor's también presentaron un avance relevante arriba del 3%. Fue una semana bastante buena, noticias positivas, calentaron los inversionistas y que de alguna manera pensábamos que en esta semana podrían a lo mejor comenzar a tomar utilidades dado el fuerte avance que presentaron y que bueno pues ya se encuentran en niveles máximos y esto es algo que a veces pues frena un poquito las operaciones porque de pronto como que los inversionistas dicen voy encarregado, voy rapidísimo y igual me estoy adelantando a cosas que aún no suceden, hay que frenarlo, pero pues no, el día de hoy siguen con el ánimo, sigue habiendo noticias favorables en torno a los apoyos y los estímulos para la economía de Estados Unidos. El fin de semana Janet Yellen señaló, la secretaria del Tesoro recuerda de Biden en este nuevo episodio para la parte del gobierno americano, ella comentó que bueno que hay una posibilidad de que se llegue al pleno empleo en dos mil veintidós y esto también es favorable, recuerda se perdieron muchísimas plazas laborales, de hecho el viernes que se dio a conocer la cifra de solicitudes de desempleo, esta decepción un poquito al mercado porque fue bastante más de lo que se estaba esperando y bueno pues bajo estas situaciones que se dice urge, urge realmente que se dé una medida de apoyo para la economía americana, ella señaló que era muy probable que esto se diera y con esto pues bueno que señales manda, recuerda los inversionistas, los analistas siempre estamos ahí como leyendo qué quiso decir con esto y lo que se de alguna manera se está señalando es que está posibilitando el hecho de que se apruebe nuevamente o se apruebe lo más pronto posible este paquete de impulso para Estados Unidos y dentro de este paquete algo que resaltó y que el día de hoy las aerolíneas lo están festejando es que se está señalando que va a haber un apoyo de más de 14 mil millones de dólares que sería para las empresas de aerolíneas, ante esa situación el día de hoy lo que vemos es que emisoras como American Airlines o en general todas las emisoras destinadas a la parte de la aviación estén presentando importantes avances tengan en promedio un 4% te digo American Airlines, United que sube 5% estos 14 mil millones de dólares les caerían bastante bien a esto se suman los apoyos que se están dando en la parte de cheques cercanos a 1.400 dólares que se le estarían dando a las familias y bueno pues esto te está favoreciendo un entorno económico la verdad aceptable en el tema de la vacuna se sigue señalando esta inmunidad que podrían en Estados Unidos se puede alcanzar en la primera mitad del año entonces pues bueno todo sigue avanzando y es por eso que el día de hoy estamos viendo que los mercados continúan con esta rechazista dentro de las noticias que destacan y que bueno veo que ya lo mencionaste es la noticia dentro de los corporativos, es la noticia de Tesla donde está señalando que compró 1.5 mil millones en bitcoins con esto está señalando que bueno que va a estar aprobando esta situación como parte de pago esta moneda y bueno pues da un impulso efectivamente al bitcoin que el día de hoy está teniendo un alza importante está subiendo cerca del 4% está en 44.201 dólares pero no solamente él sino el hecho de que un empresario como tal esté señalando que estas monedas virtuales se estén usando como medio de pago hace que otras monedas también de ese mismo sistema estén avanzando una de ellas es Ethereum aquí quiero mencionarte que hay ya una serie, una lista digo nos llevaríamos un buen rato señalando unas 10, 15 monedas que están en el mercado pero dentro de las más relevantes estarían Ethereum, estaría otra que se llama Monero o varias que están ahí de lo que quiero mencionarte es que de estas monedas en los últimos 12 meses por ejemplo bitcoin ha tenido un rendimiento del 353% a lo que vamos es que si tú invertiste en esas monedas ahorita tendrías bueno pues 353 veces más de ganancia pero en otras pequeñas monedas porque bitcoin pues ya está muy cara 44.201 dólares por una moneda digo espero que los podamos tener y tener un bitcoin pero hay otras como Ethereum que cuesta 1.742 y está subido 703% o tenemos a la parte de monero que ha subido 101% también en los últimos 12 meses esta cuesta 159 dólares y que los inversionistas han encontrado opciones para poder entrar es decir a lo mejor se ha dividido el bitcoin y muchos ya pueden decir yo participo del bitcoin con una pequeña, con una fracción de la moneda que es mucho más accesible a los inversionistas recordemos es un mercado que está creciendo es un mercado pues bueno que tiene su dinámica que tiene bastante riesgo no es como el mercado accionario que lo podemos estar midiendo de entrada pues bueno hay muchos cuestionamientos con respecto a este uso de monedas virtuales y muchos mercados pues no se ha aprobado totalmente pero bueno pues aquí ya un importante empresario como lo está señalando la empresa de Tesla pues le está invirtiendo le está dando como su voto de confianza y eso hace que las monedas estén subiendo en este momento que el mercado se esté viendo atractivo para los demás y bueno pues eso sería ah bueno en la parte de los corporativos seguimos con la parte de los reportes trimestrales la semana anterior fueron empresas importantes como Amazon, como Google las que dieron a conocer sus cifras al momento ya han reportado 258 emisoras 84% ha superado las expectativas del mercado sigue siendo un balance favorable esta semana vamos a tener a emisoras como Disney que van a estar dando a conocer sus cifras y que también sería muy importante ver qué nos pueden decir o en la parte de alimentos Coca-Cola va a dar a conocer sus cifras o General Motors entonces pues bueno seguimos en esta temporada de reportes en Estados Unidos que sigue inyectando optimismo al mercado porque dentro de los avances que se dieron la semana anterior este 6% del Nasdaq mucho tuvo que ver los anuncios que se dieron en la parte de las emisoras de tecnología sobre todo lo que fue Amazon o Netflix y bueno en el caso del mercado mexicano el día de hoy estamos observando que está teniendo un pequeño avance 0.10 siguiendo un poco el comportamiento de las empresas a nivel internacional también para México el tema de los reportes financieros pues bueno ya está cada vez más candente en esta semana ya tenemos algunos avisos de empresas muy importantes va a reportarse Emex el día de mañana también tenemos a las emisoras de Alfa las emisoras de NEMAC, Alpec que van a dar a conocer sus cifras lo que sería OMA entonces pues bueno pues ya estamos en esta temporada en México también recuerda las financieras en México fueron las primeras que dieron a conocer sus cifras y ahora pues tenemos esta semana a estas importantes compañías y sin duda la siguiente semana ya muy cerca de la fecha límite porque en el caso del mercado en México la fecha límite va a ser el primero de manso para que todas las empresas den a conocer sus cifras se está acercando y bueno pues en este sentido vamos a estar viendo cómo es que vamos a tener más reportes para las empresas en México ahorita en el consenso de cómo vienen las empresas para las que reportan en México pues está esperando un ligero casi nada crecimiento en ventas para el cuarto trimestre con un avance en la utilidad de operación cercano al 5% realmente bajo pero bueno consideramos que estamos en una menos de un periodo de caída afectado por todo lo que ha sido la pandemia y que ha limitado mucho las operaciones para las compañías y esto sería el comentario financiero Miguel mi querida Marisol nos quedan dos minutitos pero no me quiero ir sin preguntarte del Bitcoin tú como analista como experta y que ves todos estos indicadores factores los hechos alrededor de una noticia de un instrumento de una criptomoneda en este caso yo entiendo también que ustedes como analistas son muy cuidadosos no dan recomendaciones más bien ponen toda la perspectiva sobre la mesa tú ya como analista te sientes confiada con estas monedas le estamos perdiendo el miedo en general porque desde mi punto de vista pues como que hay todavía desconfianza no sé tú como veas en los elementos a favor y en contra mira sin duda ha estado tomando relevancia es algo que ya cada vez se conoce un poquito más operación hace un año hace dos que digo el mercado no es nuevo en realidad lo veías como con muchísimo riesgo porque al final del día recuerda que son hechos son criptomonedas se está hablando de que tú puedes minar la información vaya es un dinero virtual y que anda en el aire pero sin duda alguna en la medida que se vaya reglamentando todavía no está autorizado por en el caso de México Banco de México en diversas ocasiones se le pregunta qué hay con respecto a las criptomonedas o la moneda virtual o de diferentes maneras se llega con este concepto pues ellos todavía siguen analizando cómo es que puede operar en Estados Unidos ya dentro de los comunicados de la Reserva Federal ha señalado que estas monedas virtuales pueden quizá empezar a ser analizadas entonces pues bueno la verdad es que a nosotros como analistas pues en la medida que las autoridades los vayan aceptando pues en esa medida nosotros podremos empezar a seguirlas para nosotros sigue siendo un activo de riesgo es sobre todo para gente que entiende al mercado y que su perfil de riesgo es justamente ese atrevido que no le tiene miedo que sabe que o sea el día de hoy te puedes ir está subiendo muchísimo hace unas semanas traía alzas impresionantes pero así como te da estos bandazos al alza te da las caídas entonces la verdad es que sigue teniendo estos movimientos que no cualquiera o sea este mercado no es para cualquiera es para aquellos que tengan esta cuestión de conocer el riesgo de saber en lo que están entrando y sobre todo que se informen de cómo está su comportamiento entonces se está conociendo más si efectivamente lo están analizando a nivel mundial todos los mercados todos los bancos centrales todos los banqueros están pues viendo qué hacer con esto entonces pues bueno desde mi perfil de inversionista que es más bien cuidando el riesgo y que no recomendamos como ese tipo de cosas sino nos vamos más a los fundamentales yo lo que te puedo decir es un activo de alto riesgo pero pues bueno si la gente dice sí pero entre que cuida el riesgo yo ya me perdí estos 350% etcétera pues es decisión de cada persona no simple y sencillamente es estar informados nosotros damos recuento de que hay un mercado que se está sucediendo es como hablábamos de las empresas de GameStop o de estas compañías que subieron enormemente y que los fundamentales no las apoyaban pues bueno ahí ya es súbete a la ola si eso es lo que estás buscando pero la verdad es que nosotros siempre nos iremos por la parte fundamental aquella emisora que tiene perspectivas de crecimiento que son válidas que las ves o sea estamos apoyando quizá a un Tesla porque sabemos que Tesla está promoviendo inversiones que tiene plantas y que no es que de la noche a la mañana desaparezca pero en este tipo de activos pues no sabemos cómo es que si así como surgieron pueden desaparecer entonces ese sería mi comentario Miguel excelente gracias amiga y a ustedes que nos están viendo pues ya nos lo está diciendo una experta que de verdad es muy consultada es un activo de riesgo bueno tomen sus consideraciones analicen asesórense porque para caer en alguna algún problema con sus inversiones con su dinero sobre todo porque estamos hablando de recursos que ahora hay que cuidar pues Marisol te mando saludos Silvia Sierra Gaby Medina como siempre Marta Claudia y te agradezco yo también a ti mucho por estar aquí que tengas buen inicio de semana amiga igualmente a todos saludos abrazos y que sea una excelente semana hasta luego hasta luego gracias 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 por ver el video.